Es como solemos decir, ¿verdad? No hace más ruido el árbol que cae que el bosque que crece, y la iglesia es un bosque que crece. ¿Cómo se está trabajando? ¿Cómo está trabajando la iglesia precisamente en esos casos? Mire, ese es un tema que lo estamos trabajando a través del protocolo que tenemos para abusos de menores, pero que la semana que viene seguramente larguemos un comunicado con los números, etcétera, que hubo. Entonces, no tengo mucho más para decir acerca de este punto, más que lo que ya se ha dicho, que lamentamos, pedimos perdón, pero también que tenemos la absoluta claridad de cómo hay que procesarlos, y también que estamos trabajando en la prevención desde hace tiempo, para que nunca más ocurran estos hechos en una institución de la iglesia. Por último, en esos casos, ¿se van, si es necesario, se pasan los antecedentes a la justicia, la iglesia, ¿va a pasar los antecedentes de esos sacerdotes involucrados? Ahí hay una diferencia muy grande entre casos actuales y casos del pasado. Si hubiera casos actuales, por supuesto que sí. Si son casos de hechos que han ocurrido en el pasado, que muchas de las denuncias se refieren a hechos ocurridos hace mucho tiempo, que es difícil también investigar, bueno, si la familia quiere, por supuesto, pero no va a ser la iglesia, sino la familia que esté interesada en que eso ocurra. ¿Se han recibido muchas denuncias respecto, o datos respecto a ciudadanos desaparecidos en la iglesia católica? Se han recibido varias. Yo, una lástima, que no he contabilizado las que he ido pasando. Anoche mismo pasé dos datos a familiares desaparecidos, pero no sé, no sabría decir cuántas, quizás unas 10 han pasado por mí y han ido a familiares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!